...de otra pandemia en nuestro país, el índice de suicidios volvió a romper el récord el año pasado. Durante 2019 se autoeliminaron 723 personas, los hombres son los más afectados, las cifras son aún mayores de las que se registraron en el año de 2002, el año de la peor crisis económica que vivió nuestro país. El incremento de la tasa no es nuevo, desde hace 5 años que viene subiendo, quienes trabajan en el tema piden mayor atención a las autoridades a este problema, pero vamos a ver justamente cómo se viene manejando este tema. Recibimos a Pablo Gein, sociólogo integrante del Grupo de Comprensión y Prevención de Conductas Suicidas de la UDELAR. Pablo, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Para todos. Bienvenido. Hablábamos recién de esta cifra de 723 personas en 2019, 574 fueron hombres y 149 mujeres. Esto indica que cada 12 horas un uruguayo se quita la vida. Sí, seguimos con esas cifras desde hace varios años. Creo que estuvimos acá en febrero con Novoa hablando de este tema a partir de las cifras del Ministerio del Interior y todo nos indicaba que estas cifras iban a aumentar. ¿Por qué? Y que íbamos a tener esta situación, lamentablemente la vamos a tener el año que viene y el siguiente. Porque de alguna manera estamos haciendo algunas cosas mal todos. Todos, todos. ¿Cómo que, por ejemplo? Porque a los medios, por ejemplo, durante muchos años nos decían, no se hablan de estos temas por el efecto contagio. Y después vino la otra academia diciendo, bueno, en realidad esto habría que hablarlo en talleres, en los estudiantes, en los medios de comunicación, la prevención. El tema es complejo de por sí, ¿verdad? Es un tema complejo porque es un tema histórico. Es un tema que causa dolor también, eso es importante decirlo. No solo a la familia afectada, sino a los seres queridos también. Y es un tema que causa dolor y está encapsulado. Entonces tampoco se habla de eso. No se habla por el enigma y el estigma que genera, sobre todo el estigma. Sobre todo porque al resto nos es más cómodo no hablarlo. ¿Se entiende? Claro. Eso es en primer lugar. Entonces como es multipacético tiene varias aristas o varias miradas. Lo importante es que el Uruguay tiene condiciones para abordar esas diferentes miradas. Y ya voy específicamente a tu pregunta. Entonces, hoy ustedes, vine yo, podría haber venido a Novoa, la Rob, la Canetti, psiquiatra, psicóloga. Es decir, los puntos de vista son varios. Nuestro grupo tiene esa virtud que nos conjugamos todos. Decía, por varios años o por varias décadas, y esa biblioteca de no hablar se dejó de usar. En Uruguay tenemos la evidencia empírica, por decirlo de alguna manera, de que no estamos hablando en los últimos 20 años y los casos se están aumentando, no en los últimos 5, sino varios años atrás. Entonces me parece que hay que hablar del tema. Tampoco es hablar y decir, bueno, hoy hay 8 grados de temperatura, se suicidaron 4. Eso tampoco. Y no ponerse a hacer una cobertura del tipo de los accidentes de tránsito, por ejemplo. Exactamente. Y si me permitís el atrevimiento, tampoco lo que salió en la prensa la semana pasada, un mapa del Uruguay con las cifras de los departamentos, creo que no contribuye. Porque no hay una reflexión por detrás. ¿Se entiende? Sí. ¿Qué podría hacer la prensa o qué puede hacer la prensa? Lo que está haciendo la prensa a nivel internacional es hacer algún documental en donde el profesor de secundaria lo pueda ver, la enfermera lo pueda ver, el vecino y la vecina lo pueda ver. Si se enfrenta a esa problemática, con una reflexión por detrás y con unas posibles vías de eso puede hacer el periodismo. ¿No es un tema para abordar en titulares? No, no sería justo, digamos, abordarlo en titulares. Capaz que sí abordarlo en algún momento y hacer, se entiende, coberturas. Por ejemplo, el diario El País de Madrid, si me permiten, tiene documentales muy importantes. Entonces la gente sabe dónde recurrir, sabe qué ver ese documental, sabe proyectarlo en una escuela, en un club deportivo. ¿Se entiende? Entonces con la información hay que ser muy cautelosos en ese sentido. No ocultarla, por supuesto que no, porque eso lo venimos haciendo hace 20 años. ¿Se entiende? Pablo, me parece que eso sí. Entonces, me parece que, déjame terminar la idea un poco, la mea culpa es de todos, de Pablo como padre y compañero de familia, como profesor de la universidad, como vecino, como del grupo universitario también. ¿Se entiende? La academia también tiene mucha culpa en esto, que nosotros investigamos y nos quedamos para adentro. El otro día un colega de ustedes me decía, sí, pero ustedes investigan y no salen para... Es verdad. Para vos, claro, sí. Es como abordamos el tema todos, no solo los medios, sino la sociedad en su conjunto, lo que tenemos que revisar. Porque este tema es de todos. Porque este tema no lo podemos ver simplemente, ya no es suficiente verlo desde el punto de vista médico, o desde el punto de vista sanitario. Porque el otro día le decía un colega de ustedes, el partido se está jugando dentro del área, y tenemos que sacar la pelota del área. Porque en el área podés cometer un FAO, podés cometer un penal con la mano, y el psiquiatra y el psicólogo ya no pueden más con este tema. Y no es aumentando el salario del psiquiatra, no es poniendo 20 psiquiatras más o 40 horas más de terapia. Porque el individuo que llega al área ya está como predeterminado. Entonces el partido lo tenemos que sacar... Que no llegue al área. Claro, lo tenemos que sacar del área. Es decir, y para no sacarlo del área, ¿quién está? Estamos todos nosotros. Dijiste una frase en la diaria, en una entrevista que te hicieron, que me encantó el concepto, que dijiste que una clave es preparar a las personas desde pequeñas con un currículum emocional. Sí, eso es un concepto que se maneja mucho en el País Vasco. Básicamente lo que se está manejando allá es eso. Transmitir valores sociales, culturalmente integradores, solidarios, en un sentido muy amplio. Es decir, esto que veníamos hablando. El Uruguay también tiene esa oportunidad. En esta materia creo que la mejor política que podemos hacer y la debiéramos hacer ya hace años es abrir la ventana y mirar lo que están haciendo en otras partes. ¿Y cómo mejoraron los que están haciendo esas cosas? Lentamente, lentamente. ¿Se entiende? Saquemos el tema del suicidio. El año pasado, por ejemplo, en el País Vasco, perdón que remita ahí porque estamos trabajando mucho nosotros con el País Vasco, también con México, también con Colombia, también con Chile. Tenemos una red bastante amplia porque el Uruguay es paradigmático para el resto del mundo. Tenemos una buena ley de salud mental desde 1986. Tenemos una Comisión Nacional de Prevención del Suicidio honoraria y tenemos estas tasas. Y la gente se pregunta, che, Pablo, ¿qué pasa ahí? ¿Y qué le respondés? ¿Qué pasa ahí? ¿Y qué le respondés a los colegas cuando te preguntan? Bueno, muchas cosas le respondemos. Muchísimas cosas que no daría el tiempo. Pero en realidad es que tenemos una... Decimos algunas cosas o sostenemos algunas cosas y en el interior no. Que el tema está encapsulado en principio en materia sanitaria es importante también hacer conciencia. Entonces, volviendo a esa metáfora de salir del área, ¿quién puede salir del área? Todos nosotros. Todos nosotros. En el sentido de los profesores de secundaria que están muy... Están con cuatro manos los profesores de secundaria. No es para este tema. No es que todos los profesores de secundaria tienen que ser psiquiatras y psicólogos. Lo que sí tienen que tener los profesores de secundaria, aquellos que tengan cierta sensibilidad con estos temas y estos temas afines, tengan donde informarse y no tengan miedo donde informarse. Y si me permitís, para cerrar esto, hay un ejemplo muy lindo, que es bueno decirlo. Es el estudio que se hizo en Argentina por UNICEF, que es una agencia internacional sobre el suicidio juvenil en Argentina. Ese es un gran ejemplo que todo profesor de secundaria, todo profesor de educación física lo debería de leer aquellos que estén interesados, digamos, en esta temática. Porque ahí claramente se muestra, desde las estadísticas, desde una metodología más cualitativa de los relatos de los jóvenes, ¿sí? Desde una mirada psicológica a una mirada también social o sociológica, si me permitís. Entonces, hay hechos en el mundo que de alguna manera están revirtiendo. Chile también está trabajando muy bien en la temática o está trabajando bien. Y es un tema que hay que empezar a trabajar porque esto lleva años. Europa estuvo 20 años para reducir un 19% en promedio. ¿Se entiende? Hay que empezar a trabajar para 20 años, por lo menos. Ahora, me quedan varias dudas. Sobre el tema de que la sociedad calla ante este tema, la verdad que no me... Recuerdo una anécdota cuando hace muchos años yo dirigí un suplemento en el diario El País y vino una estudiante que tenía un informe hecho muy bueno sobre suicidio. Estamos hablando de hace 15 años, más o menos. Tenía cifras muy impactantes. Era lo mismo que hoy, digamos, básicamente. Le dije, bueno, me parece muy bueno publicarlo, pero está esa idea de que si hablamos de suicidio se genera el fenómeno de imitación. Entonces, dije, quiero que aparte de todo el trabajo que has hecho para comprarte este informe porque era una colaboradora externa, hables con dos o tres referentes y que te digan si publicar esto es bueno o es malo. Y ella hizo ese trabajo. Me acuerdo que uno era Dajas, de Clemente Estable, y no recuerdo quién más. Dicen, no, no, publiquenlo, hablemos de esto, ya guardar silencio no sirve más porque nos ha llevado a este punto. Así que se publicó, lo publiqué, muchas páginas, fuera tapa, en fin. Así que tampoco es que hemos guardado silencio tan... Yo por lo menos hablé. No, es verdad, Leo. Por supuesto. Y he leído otras. Acá mismo hablamos, pero no es un tema que en la sociedad ocupe el lugar. Por eso decía, no tanto en los medios. No, no, a lo que voy también es esto. Porque también está un poco el cómo, ¿no? Porque si uno, por ejemplo, dice, fulanito tenía deudas en la empresa por la pandemia, se le fundió, se tiró bajo del tren, esperó que el tren pasara a tal hora, en fin. Eso para el que está deprimido, para el que tiene un problema psiquiátrico, que no está pensando como la persona normal, no se le puede presentar como la solución. Que está dentro del área ya, digamos. Claro, que ya está dentro del área. No es la solución. Ah, no se me había ocurrido el tren, por ejemplo. Sí, si me formulaste una pregunta, yo ahí tendría como tres respuestas. La primera es que el hecho individual no podemos explicar lo colectivo. Si bien lo colectivo es la sumatoria de lo individual. ¿Está claro? Entonces, y yo soy sociólogo, miro lo colectivo. Creo que una de las fallas que está señalada en el informe de UNICEF, ahora me hiciste acordar, es que justamente se dice eso. Es un objeto o es un tema que se da vuelta, ¿sí? Y se ven diferentes caras. Y el texto este de UNICEF de Argentina sobre suicidio juvenil, lo repito, habla justamente de eso, que los casos de la psiquiatría y de la psicología fallan porque desde la clínica individual y personalizada extrapolan al resto de la sociedad. Eso es en primera instancia. Segunda instancia, es correcto lo que tú decís. No hay que dar detalles. Eso lo dice la OPS, la OMS. ¿Se entiende? Pero eso es informarse un poco. Yo te puse el ejemplo de este diario de tirada nacional que salió con las cifras departamentales. Ahí tampoco hay líneas de ayuda. Por ejemplo, lo que nombró María Noel, déjame terminarlo de la diaria. Ahí terminó el artículo con la línea de ayuda. Como cuando se habla de violencia doméstica. Claro, como cuando se habla de violencia doméstica. Que paso además lo podemos decir. 0800 0767 o asterisco 0767. Y también está la de apoyo emocional 0800 19. Pero te cuento también la tercera respuesta que me quedó en el pincel. Nosotros hicimos un documental o un DVD muy chiquitito para el libro 70 años. Siete personalidades, siete entrevistas. Y grabamos una hora y media a varias personalidades. A Zambulla, policía científica. A Guido Berro, famoso forense. Y nosotros quisimos recortar eso en el grupo. Cuatro o cinco minutos para armar un compacto de 40 minutos. Y llamamos a un licenciado en Ciencia de la Comunicación. Que ahora ya trabaja con nosotros. Y la selección nos dice, bueno, ¿qué querés de Zambulla? Por ejemplo. ¿O qué querés de Guido Berro? ¿Qué quieren ustedes? Lo que seleccionó Claudio fue piezas o cuatro minutos, tres minutos de Guido, por ejemplo, diferente a lo que habíamos seleccionado los 11 académicos que estábamos mirando eso. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué puede aportar el periodismo? Puede aportar en ese sentido. Puede aportar en cómo divulgar, cómo comunicar, informarse en eso. Como en tantos temas, ¿no? Crear una cercanía entre los expertos y el resto de los expertos. El tema de suicidios y conexos también. No, porque no estamos cometiendo el pecado en algunos conexos o otros problemas que tenemos como femicidio, abuso sexual infantil. ¿Estar dando los detalles permanentemente? La literatura dice que sí. La literatura dice que sí, que dar los detalles no encausa. Si me lo preguntás, personalmente creo que tampoco ayuda mucho porque lo que uno pretende es dar las explicaciones o las comprensiones de esto. Sobre todo para trabajarlo, sobre todo para que él, y vuelvo a insistir con el profesor de secundaria, discúlpenme, que no es la única solución, ¿verdad? Pero ponemos ese ejemplo para que la televisión entienda. O el profesor de educación física, por ejemplo. Que está en los baby football, que está en la liga universitaria, que está en los clubes, que está en los complejos deportivos, que está en todos lados. Que esté sensible la temática, no del suicidio, la temática del manejo de las emociones en la vida, en las cosas por las cuales realmente uno puede... Pero ahí también... Pero, perdón, Facu. ¿Cómo nos conducimos, no? Porque una vez en el área después estaba, como decías, la psiquiatría, las terapias, los medicamentos, las pastillas. Y ahí ya pasaste, ¿no? Ahí ya pasaste. En los por qué anteriores, quería pararme yo, ¿qué pensás sobre los por qué? ¿Por qué llegan los jugadores al área? Esperá, te voy a contestar eso, pero primero es importante también esto de que ya llegó al área, porque el psiquiatra está desbordado y ve el psiquiatra o el psicólogo, los que están en el sistema sanitario básicamente, que el sistema sanitario tiene que ser más integrado a otras disciplinas. Ven tantos casos que el caso real que llega ya es desestimado. Y no se lo aborda, digamos, humanamente las condiciones. ¿Por qué? No porque esas profesiones sean malas, que quede muy claro. Es porque vamos, porque me golpeé el dedo, es porque vamos con un caso, psiquiatrizamos y psicologizamos todo, que mandamos al psiquiatra, mandamos al psicólogo, todo. Cuando en realidad, por ejemplo, en el país vasco te dice, bueno, esto no es para psiquiatra ni para psicólogo, esto es para la vida. Andá y manejate un poco más. Claro, pero hay una coordinación. Claro, hay una coordinación, hay una coordinación, claro. Salí de copa, como dice mi colega John, sí, o andá a hacer un deporte, o caminá esta semana y vení a darme la semana que viene. A la pregunta de los, en Uruguay lo que está pasando es, el fenómeno es complejo y tendríamos que empezar a hablar, como en otras partes del mundo también, suicidio en, suicidio en y suicidio en. Una cosa es la tercera edad y otra cosa es lo que está pasando ahora que es más masculino. Sí, siempre fue más masculino, se está corriendo hacia edades más tempranas en la masculinidad. Bien, pero ahí hablamos, hablamos siempre o del machismo y la violencia de género, pero la mayoría de los presos son jóvenes y hombres. Sí. Los suicidios, decíamos, la mayoría son entre hombres, también jóvenes. Cuando hablamos de la cantidad de violencia en general es ejercida por el hombre, ¿qué es lo que está pasando? Porque también ahí puede estar esa cuestión del machismo, dice, no, el hombre no llora, el hombre no se deprime, el hombre no pide ayuda. Sí, en parte también pasa eso, ¿sí? La explicación de por qué es tanto en el hombre, puede venir desde los aspectos netamente biológicos o neurotransmisores hasta aspectos netamente sociológicos. Yo creo que el hombre tiene, yo creo que también lo dice Danilo Martuccelli, algunas teorías sociales, soy sociólogo y esos lentes me pongo, disculpan, ¿sí? Nos enfrentamos a pruebas y tenemos determinados soportes para pasar a esa prueba. Sobre todo esas pruebas son bastante más exigentes en la masculinidad, ¿sí? La distribución de los soportes que tenemos para enfrentar esas pruebas, ¿qué son esas pruebas? Ser masculino, ser exitoso, ser hombre, tener familia, se nos van inculcando desde pequeños. Los soportes que tenemos para pasar esas pruebas donde nos amparamos para eso, que no necesariamente son económicos, también son emocionales, son diferenciales en la sociedad. Entonces ahí también ocurre algo de eso. Entonces el hombre no simplemente es más violento, porque si fuera la explicación de violencia, buscaríamos una pastilla y nos tomaríamos todas las mañanas los hombres. O sea, pero algunos homicidios, por ejemplo, de los hombres, terminan siendo o en las cárceles o violencia de género contra la mujer y después se suicidan. Sí, el tema de las cárceles es un tema muy extremo, está bien. No tenemos que irnos para ahí, pero está correcto. Pero no pasa en la cárcel de mujeres. Claro, está bien tu aseveración. También hay más cárceles masculinas que femeninas. Sí, también, y muchísimas personas. Las condiciones son muy distintas. No nos distraigamos del tema, está bien. No, no, el tema que con las cifras, ¿viste?, podemos... Sí, sí. Es importante lo que tú decís, Mariano, y que quede claro para la audiencia. Yo creo que los hombres somos más severos entre los hombres también. No solo comunicamos menos nuestras emociones, y está mal vista también. Claro, no podemos tener emociones, básicamente. Básicamente las controlamos más. O las tenemos que reprimir. O si tú me las decís, está mal vista también. Eso es el tema importante. No solo en la emisora, también hay un problema de recepción. ¿Se entiende? No entre pares hombres. Que fueran ciertas masculinidades en un sentido muy amplio, en un sentido muy amplio. No les decimos que los queremos a nuestros amigos, por ejemplo. No, por ejemplo. Exactamente. Porque tener un grupo de amigos, como tú decís, no lo digo yo, lo dice Pagún, por ejemplo, un francés, es pertenencia, pero es protección también. O sea, tú ir a un club deportivo, tenés una pertenencia con eso, pero también tenés un sistema de protección que te protege y también te da reconocimiento. Reconocimiento en un sentido muy amplio, te pertenecés a algo. ¿Se entiende? Entonces es la exclusión de un compañero de club, por ejemplo. La exclusión de un compañero de trabajo. De alguna manera también genera. Y los desafíos que tenemos, no todos los asimilamos por igual. No todos somos homogéneos. Capaz que hasta la misma desavenencia en esta mesa, todos los afrontamos desde el punto de vista de diferencia. Todos tenemos el currugle emocional distinto. Sí. Y la libreta de conducirnos en la vida, sacamos diferentes puntos. Eso también es importante. Pablo, tenemos que cerrar, pero no te voy a dejar preguntarte por el momento puntual, porque estábamos hablando de la cifra de 2002, superada en 2019, y estamos en un momento de pandemia donde hay muchas incertidumbres y miedos en esta época de encierro, de salud, de la economía. ¿Qué ha dado la historia en esta sesión? Mirá, se habló mucho ahora en el confinamiento, digamos, sobre el tema suicidio y el aumento de la llamada de la línea de vida. Sí. En este último sentido, es natural que aumente la llamada de la línea de vida, como también puede ser natural si a muchos nos hacen un test de masa corporal, capaz que aumentamos algunos kilos. ¿Se entiende? Bueno, porque hay muchas cosas que son naturales en una etapa de confinamiento obligado. Entonces, mirar solo esos indicadores. En épocas de pandemia ya está estudiado internacionalmente que hay una cosa que lo estudiaron los psicólogos, no los sociólogos, que se llama efecto guerra, que es en periodos de crisis, de guerra, de inundaciones, de pandemia, los suicidios descienden y descienden en tasas importantes. Entonces, todo podría indicar, esto lo vamos a ver el año que viene. ¿Ahí sí puede ser porque se les da más apoyo? No, simplemente porque hay una preocupación de salir de esa situación donde se vio obligada a la sociedad a entrar. Te sentís parte de algo también, ¿no? Estamos todos peleando por esto. También, la preocupación no es tanto individual, sino que es más colectiva, es verdad. Yo averigué algunos datos sin entrar en el detalle porque son cifras primarias, pero en los primeros meses de la pandemia que por esos datos de la línea me habían generado preocupación, la referencia fue que efectivamente el efecto fue ese. Sí, hay un descenso, va a haber un descenso el año que viene, lo vamos a ver, si comparamos por ejemplo 13 de marzo, 1 de mayo de este año, con este mismo periodo en años anteriores. Claro. O sea, apostemos que va a haber un descenso. Pero esto sigue después. Exactamente. ¿Y el rebote? El tema, podríamos llamarle efecto rebote si quieren, el tema es ahora. O sea, que el acompañamiento de esas líneas y la sociedad de salud toda junta, de esa empatía también habría que continuar. Sí, ahora, claro. Eso también está estudiado, ¿no? Sí, también está estudiado. Entonces, capaz acá nos falta un proyecto colectivo, que ahí tuvimos unos meses de proyecto colectivo. Claro. Sí, o tal vez empezar a pensar esto que es un proyecto colectivo. Claro, sería una decisión muy grande. No sé, estudiar es tener un proyecto colectivo. Y este proyecto tiene que ser a largo aliento. También si tenemos un proyecto para los dos o tres años que viene, seguramente fracasemos. Nadie va a querer entrar en ese proyecto. Pablo Gein, muchísimas gracias. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo. Gracias. Gracias.